Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el actual campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton Bueno, como ustedes saben, el resurgir, la vuelta al podio y a la victoria del equipo Ferrari está siendo vital que Hamilton renueve con Mercedes y dice el mismísimo Toto Wolf, jefe de la escudería de Brackley que alargar su contrato significaría tener todas las ganas de ganar en el futuro con la base que poseen actualmente recordemos que, como todos sabemos, Ferrari ya está empezando a mejorar sus resultados y por eso el jefe técnico de Mercedes, me refiero a Toto Wolf ya está pensando en renovar el contrato del actual campeón del mundo de todas formas no sé quién va a ganar este año el campeonato del mundo pero gracias al resurgir de la escudería italiana Ferrari se está haciendo vital la renovación del contrato de Hamilton bueno, espero que puedan renovar pronto con Mercedes espero que Hamilton renueve pronto con Mercedes así que les deseo mucha suerte y éxito y con esto me despido, no tengo nada más que decir nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1 adiós camifuera